A esta hora saludamos con Carlos Caiza, presidente de la Unión de Comerciantes Minoristas y Trabajadores Autónomos del Ecuador y presidente de la Federación de Trabajadores Autónomos de Pichincha. Señor Caiza, buenas tardes. Gracias por atender la invitación de Pichincha Universal. Cuéntenos cómo está la situación de los comerciantes informales, los trabajadores autónomos, para sostenerse durante esta cuarentena por la crisis sanitaria que vive el país. Bien, gracias. Primeramente a Pichincha Universal, a Pichincha Comunicaciones, la cual me permite dirigirme al país entero y al mundo, pues, sobre todo saludar a las trabajadoras y trabajadores autónomos del Ecuador y sobre todo los sectores sociales, los cuales están siendo desatendidos por el gobierno nacional. Le decía, gracias, le decía que cómo están realizando, llevando a cabo esta cuarentena. Es un sector sin duda vulnerable, tomando en cuenta que viven del comercio informal, del día a día, de lo que venden en una jornada para llevar la alimentación a sus respectivos hogares. ¿Cómo están haciendo para sostenerse? Tomando en consideración que el negocio informal está limitado por las medidas de restricción debido a esta cuarentena. ¿Cómo se está atendiendo a este sector de la población? Bueno, primeramente quiero solamente corregir una cosa, estimada señorita periodista, que no me gusta la palabra informal. Una persona informal es aquella persona que vende productos, desgraciadamente, que están reñidos contra la ley. Y las y los compañeros míos en la transportación pública y en el espacio público vendemos café, caramelos, sequitos, esas cosas, ¿no? Los tomates, las cebollas, la cual no es ilegal. Un ecuatoriano, un ciudadano ecuatoriano en el país no puede ser informal a menos que no tenga ni siquiera lo que se trata, la partida de nacimiento. Eso podría ser un informal, pero nosotros no somos informales, nosotros somos trabajadores autónomos, tal y como dice la Constitución de la República del Ecuador. Y bueno, ¿cómo nos estamos sosteniendo? Bueno, para nosotros es difícil ya que el mensaje es maravilloso, el mensaje es maravilloso del quédate en casa. Pero para una persona que vive del día a día, hoy día trabaja, con eso sobrevive el día de mañana, pasado mañana trabaja y sobrevive el siguiente día y así sucesivamente. Desgraciadamente no hemos tenido una buena economía por el mismo hecho de ser autónomos, de no tener una relación de dependencia. Y nuestro grupo, pues, es un grupo bastante amplio. Es un grupo que tiene tercera edad, personas con discapacidad, madres cabeza de hogar, personas que están reinestándose de la vida, tal vez en algún momento delinquieron, pero cumplieron su condena y hoy siguen pagando, saliendo lo que se trata a la vida pública, lo que se trata a la calle saliendo, siguen pagando la consecuencia ya que la sociedad estigmatizadora no le brinda lo que es una porción de trabajo. Y es por ese motivo y por ese hecho de que se convierte en un trabajador autónomo. Debería ser el último de los recursos, pero desgraciadamente es el primero de los recursos ya que antes, como estábamos sin pandemia, estábamos en las condiciones que estábamos y en este momento con pandemia se imaginará cómo estamos nosotros las y los trabajadores autónomos en el espacio público y en la transportación pública. Ha habido en principio unos fondos que cada organización tiene y esos fondos han sido destinados para cubrir una necesidad de las organizaciones, 157 asociaciones que tenemos afiliadas, lo que es a la Ucontae, y 36, lo que se trata a nivel pichincha como FETAP. Entonces, dentro de eso, pues, hemos tratado de apalear en eso. Pero, desgraciadamente pasó el tiempo y el gobierno estamos golpeando las puertas del gobierno porque, insisto, el mensaje es quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa, y si no hay para comer. ¿Qué hace la trabajadora? ¿Qué hace el trabajador autónomo en su casa cerrado, sin tener? Entonces, no haber asistencia nos está obligando a lo que se trata de salir al espacio público, a retomar el espacio público para poder sobrevivir, porque no vivíamos, no sobrevivíamos. Imagínense en las condiciones que hoy nos encontramos con el riesgo de contagio, con el riesgo de llevar ese contagio a lo que se trata a sus hijos, a sus familias, en buena hora, que si morimos todos, pues en buena hora, pero qué tal si es que solamente muere el padre de familia. Las consecuencias después de esto son completamente graves, y sobre todo pensamos a futuro, ya que esta de la pandemia no ha llegado para irse, sino ha llegado, desgraciadamente, para quedarse, y debemos comenzar a convivir con ello. Señor Casas, al momento que yo me refería, soy Lisenia Espinel, al momento que yo me refería al comercio informal, no dije en ningún momento comercio ilegal. Informal también quiere decir que no están apegados a una organización con relación de dependencia a una empresa, lo hacen de forma autónoma, y eso les da una cierta condición de informalidad. En ese sentido, iba la explicación que yo hice en la introducción, quiero hacerle la aclaración. Las autoridades han anunciado que se va a entregar un bono de 60 dólares a los sectores más vulnerables, se han entregado, de acuerdo a los anuncios gubernamentales y de gobiernos seccionales y locales, canastas alimenticias de este sector de la población. A los agremiados en su organización les ha llegado esta ayuda, ¿de qué manera les están abasteciendo con comida para evitar precisamente lo que usted dice, que la gente que depende de la venta diaria, del sustento diario, pueda quedarse en casa, esperar que esta ayuda llegue? ¿Primeramente quiero decir que es falso, de falsedad absoluta, ese que ha llegado las asistencias en su totalidad? No. Según las estadísticas del INE en 2020, corte de 2020, dice que habemos 5 millones de ecuatorianas y ecuatorianas sin relación de dependencia, autónomas. No están los carpinteros, los electricistas, el lustrabotas, el que vende la lotería, el que vende el periódico, personas que han sido desatendidas por las empresas, sobre todo desde que les han vendido el tema del periódico, hasta ahora no les llega nada. Y esas personas, sobre todo, que tienen de alguna forma una relación, y nosotros que no tenemos ni siquiera ninguna relación, no ha llegado. Por ejemplo, a mí no me ha llegado. Yo soy un hombre de 40 años que a mí no me gustaría que me den un bono. A mí no me gustaría que me den un bono, porque honestamente no es por ser soberbios. Esa fundita de 4 dólares con 50, dice que tiene el valor, que miserablemente le están dando a las personas diciendo que es para 15 días para 4 personas, eso es imposible, a menos que se coma un canguil todos los días. O sea, nosotros ese mensaje rechazamos en su totalidad el gobierno. Tenemos una inasistencia hacia lo que se trata de los sectores vulnerables, que son amplios, reitero, simplemente que vayan a las estadísticas que manejan el mismo gobierno, básicamente. Y con eso se podrán dar cuenta de cuántas personas deben asistir. 60 dólares, dice que están 900 mil, que eso con el tema del bono de desarrollo humano, el bono Manuela Sáenz, Eugenio Espejo, todo eso tienen es el tema de aproximadamente 2 millones. ¿Y los 3 millones? ¿Dónde está? Los 3 millones de asistencia, ¿dónde está? Yo digo, quédate en casa, el mensaje es maravilloso. Deberían, nosotros hacemos la propuesta de que sea de 100 dólares, que no le den dinero, que le den alimentos. A cada familia que le den alimentos, nos quedamos 15 días. Con eso, evitamos el tema del contagio de la pandemia. Pero de lo contrario, si no se hace eso, se sigue dando, es 4 dólares con 50, ciertas personas que inclusive no tienen necesidad, por relaciones del MIES, que es el Ministerio de Inclusión Económica y Social, que de inclusión y de social no tiene nada, no tiene nada porque a nosotros nos ha asistido, como contai. ¿O será porque nosotros somos críticos al gobierno nacional, que de pronto hoy hace ese desquite, esa venganza con nosotros? Hemos reclamado en su momento porque hemos apoyado a este gobierno. Cuando fueron candidatos, les apoyamos y hemos pedido, si es que se hacía desde el principio. Bien las cosas, nosotros propusimos en el 2017 que se cree el CITAE, el Sistema Integrado de Trabajadores Autónomos del Ecuador. No se ha creado. Es por eso que no saben ni cómo estamos, ni dónde estamos, ni exactamente cuántos somos. Puede que sea más de 5 millones de personas, por lo menos 6 millones. Entonces las asistencias deberían ser de 6 millones, por lo menos de asistencias de 100 dólares. ¿Se puede invertir unos 500 millones de dólares? Si es que no tenemos un gobierno tan tacaño como el que tenemos, seguramente así lo va a poder, se lo puede hacer. Que hay plata, que no quieren gastar, que están esperando que las personas mueran, pues solamente lo están esperando porque el pobre. Desgraciadamente los ricos también hemos visto que han muerto con el tema del COVID. Pero la gente pobre que no tiene absolutamente de qué sobrevivir, tiene que volver a las calles a seguir luchando el día a día, insisto, arriesgando su vida. ¿Qué decimos? Las asistencias van a llegar. Seguramente las asistencias no van a llegar. Yo, como digo, aunque sea amigos, vecinos, me pueden colaborar. Yo no necesito por último. Yo no necesito, pero la gente, si hay mucha gente de mis compañeras y compañeros que no han recibido asistencia. Ahí tenemos la asistencia de pronto de lo que se trata, que nos ha ayudado la pregunta de Pichincha, para el caso de Pichincha. Agradecemos. Ahí hay una asistencia de 109 raciones alimentarias. Ya no tomamos fotos y no subimos porque no somos 109 personas. En Quito nomás somos alrededor de 4,400 personas afiliadas a la FETA. Entonces no nos alcanza. Entonces no puedo tomarme la foto y subir, no porque soy mal agradecido, simplemente porque hay más del 90% de personas que no están recibiendo la asistencia. Entonces no puedo hacer como simplemente como una forma burlesca de tomar una foto por agradecimiento. Sí, les he dicho y gracias a través de los medios de hoy. Agradecemos a Jaco Pérez, que está haciendo lo que se trata en la SUAI. Estamos agradeciendo a los ciertos gobiernos de autobus descentralizados que están llegando. Pero si que se unieran y si que no hubiera tanto egoísmo, no hubiera tanta mezquindad entre los diferentes gobiernos autobus descentralizados y el gobierno nacional, seguramente las asistencias pudieran llegar bien, en buena cantidad, para que la gente se quede, para que no sea simplemente un show, un zainete, esperando las elecciones del 2021. Porque algunos andan tomándose las fotos, ciertos dirigentes, ciertos políticos, andan tomándose con cuestiones, con ayudas que están dando lo que se trata de los gobiernos autobus descentralizados o el mismo gobierno entregando, esperando lo que se trata del 2021 para ser candidatos. Nosotros sabemos a quién vamos a votar. Por cierto, en el 2021, a quién nos ha apoyado. Señor Caixa, la ministra de Gobierno anunció hoy que a partir del 4 de mayo se va a pasar de esta etapa de aislamiento a una etapa de distanciamiento. Y que esta tarde noche, el presidente de la República, Lenín Moreno, anunciará las características de esta nueva fase. De todas maneras, hay al menos confirmada una semana más de este aislamiento obligatorio. Los comerciantes autónomos viven del día a día, ya no tienen ahorros. Usted señala la situación difícil por la que atraviesan la mayoría de las personas que pertenecen a su gremio. ¿Cómo van a ser para sustentarse, para sobrevivir estos días más? Porque de todas maneras, pese a que volvamos paulatinamente a retomar las actividades, no va a ser una normalidad como la que estábamos acostumbrados antes de la crisis sanitaria. Bueno, debemos de aprender, como le dije hace rato, debemos aprender a convivir esto. El tema del COVID, científicamente, nos hemos asesorado, el tema del COVID no se va. El tema del COVID se queda, así como se quedó el tema del chikungunya, el cólera, el zika y todas esas cosas que han venido, esas enfermedades, esto se vino a quedarse. Entonces, tenemos que aprender a convivir. Ojalá nuestro sistema inmune comience a combatir ese tema del COVID. Entonces, tenemos que aprender a convivir con eso, primero. Segundo, es el tema que, a ver, yo soy un vendedor en los buses. Yo me subo a vender en los buses y dispongo mis productos en los buses. ¿Qué va a pasar con nosotros? Llega ya la próxima semana, digamos que de mayo comienza, comenzamos a trabajar, comienza a trabajar y se comienza a normalizar. Para el vendedor en el bus no va a ser lo mismo. Para el vendedor en el espacio público no lo va a ser. De hecho, en Quito se dio de baja los permisos. En Quito sí tenemos regularización. En este caso tenemos un proceso de regularización a través de la Agencia de Coordinación Digital de Comercio. Entonces, dentro de ese ámbito, los permisos están dados de baja. ¿Qué decir en otros gobiernos autónomos descentralizados en donde no existen procesos de regularización de comerciantes? Entonces, nosotros estamos muy preocupados. ¿Por qué motivo? Porque no se ha tomado en cuenta. No se tomó en cuenta en el génesis del decreto, en donde se tomó en cuenta lo que se trata a personas con relación de dependencia, a funcionarios públicos y privados, pero nunca se tomó en cuenta los autónomos, nunca se tomó en cuenta los sectores sociales vulnerables. Entonces, de alguna forma todavía no se está tomando en cuenta ese tema. No se está tomando en cuenta y cualquier decreto que se haga debería ser consultado con los actores. Si no quieren llamarme a mí, yo delego a otra persona y que vaya a otra persona y que exponga el pensamiento de lo que es Ducontae, de lo que es Ducontae, que vaya y que exponga nomás. Pero desgraciadamente no nos invitan como para poder dialogar y hacer una mesa de trabajo para ir paulatinamente. Es este tema desarrollando inclusive temas en este momento nosotros nunca habíamos pedido de lo que se trata de una educación financiera. En este momento creo que nos es importante tener inclusive una educación financiera como para poder ir cambiando la mentalidad, cambiando la metodología de lo que se trata del sistema financiero de los trabajadores autónomos. Entonces, dentro de eso necesitamos desgraciadamente o ventajosamente necesitamos la ayuda del gobierno. Pero la ayuda del gobierno se va a dar, dicen, porque el Carlos Caiza es muy fosforito y el Carlos Caiza reclama mucho. Pero reclamo no es reclamo para mí que me den la canasta, reclamo para mis compañeras y mis compañeros. Va a ser muy complejo. Va a ser muy complejo. Esperemos que también los gobiernos autónomos descentralizados tengan en cuenta este tema de que es su competencia directa, el trabajo autónomo en el espacio público y en la transportación pública, para que se vaya dando, dotando de espacios en donde podamos expender nuestros productos de acuerdo a lo que se trata, a la metodología, a los parámetros que se den en cuanto a salubridad, no en cuanto a asepsia. Espero que también ese tema exista y hacemos extender también este llamado a las alcaldías, 221 alcaldías, por lo menos nosotros de las 221 alcaldías, por lo menos tenemos 123 alcaldías incidencia. Esperemos que podamos nosotros asistir y obviamente las juntas parroquiales también que extiende la mano con la finalidad de que podamos desavanzar y desde las prefecturas, pues el tema de economía solidaria, que también se pueda hacer un puente para que trabajemos, insisto, juntos. Esto lo debemos hacer juntos. Si no lo hacemos juntos, desgraciadamente, estimada Gisela, ¿cómo es Gisela? Gisela. Gisela. Sería muy bueno, insisto, trabajar en estos temas, pero ya depende de esto también, insisto, ya de la voluntad. Y bueno, pues esperemos que pronto acabe este tema y que también, si es que es posible, pronto acabe este gobierno para ver si es que, aunque sea cuando en el 2021 nos asistan, pues con alguna cosita para las trabajadoras y trabajadores autónomos y los otros sectores sociales. Muchísimas gracias, señor Caixa, por su información, por habernos contado la situación de los trabajadores autónomos en la capital de la República era Carlos Caixa, presidente de la Unión de Comerciantes Minoristas y Trabajadores Autónomos del Ecuador y presidente de la Federación de Trabajadores Autónomos de Pichincha. Gracias por su presencia en Punto Noticias Segunda Edición. Vamos a una breve pausa, enseguida continuamos con más novedades en Punto Noticias. Estamos en las noticias que hacen historia.